Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. Hola, bienvenidas una vez más a Desde Adentro. Aquí les informamos todo el acontecer de nuestra alma mater. Iniciamos contándoles que en días pasados la Universidad Católica de Oriente recibió una visita a la Universidad de Flores, Argentina. Esto facilita la internacionalización de nuestra universidad. Miremos un poco más cómo aconteció esta visita. Nos encontramos con Diana Cristina Ramírez, coordinadora del Programa de Psicología de la Universidad Católica de Oriente, quien nos contará acerca sobre lo que significa la misión Prometeo. Coordinadora, muy buenos días. Buenos días, Camilo. El programa Prometeo surge como una estrategia de fortalecimiento para la internacionalización, tanto estudiantil como de docentes. Es así como se denomina Prometeo, que es Programa de Movilidad Académica y Estudiantil Tránsito Orientador. Durante esta semana también tendremos diferentes actividades con la delegación de la Universidad de Flores. Vamos a iniciar el día de hoy haciendo un recorrido institucional con el fin de que ellos se puedan sentir como en casa, que sientan realmente la calidez humana que se vive en la universidad. Flavio, cuéntenos un poco acerca cuál es el objetivo de la visita que tienen ustedes en nuestra universidad. Bien, te cuento. La idea es poder hacer un intercambio entre esta universidad y la Universidad de Flores en Argentina. Somos varios estudiantes con un profesor que hemos venido acá a la universidad, un poco para establecer más relaciones entre esta universidad y la Universidad de Flores. Y por otro lado, nosotros como estudiantes queremos conocer tanto a la universidad como a las personas de acá. Nos interesa mucho poder conocer el lugar, pero más que nada por la gente. Es nuestra primera visita a Colombia y la verdad que en esta zona, en esta región, hemos encontrado gente muy cálida, muy abierta. Y es un placer poder conocer esta región, conocer esta universidad. Y la idea es poder aprender de ustedes, poder aprender sobre las distintas cosas que tiene esta universidad en cuanto a psicología y en cuanto a gestión y un montón de otras cosas en cuanto a lo humano también. He venido aquí con los alumnos para poder, por un lado, que nuestros alumnos intercambien con vuestros alumnos cuáles son las cosas que estamos haciendo. Por otro lado, para coordinar también con vuestros investigadores qué investigaciones conjuntas podemos hacer. Y por otra parte, para articular algún tipo de convenios entre las universidades para hacer programas conjuntos. Alejandro Gaviria Cano, estudiante del programa de psicología de la Universidad Católica de Oriente y representante del grupo del cuarto semestre, nos cuenta un poco cuál es el acompañamiento que tienen sobre la misión Prometeo con los estudiantes de Flores Argentina. Bueno, nosotros, encargados por la coordinación, venimos representando a los estudiantes. Y lo que nosotros esperamos con la delegación es poder compartir gratos momentos, poder compartir algunos conocimientos, hacer esa conexión en proyectos de investigación, poder aprender mucho de ellos. Y nuestro objetivo en este momento es también darle la importancia a este proceso de internacionalización que tiene el programa. También, en días pasados, se llevó a cabo en nuestra institución una charla de investigación en el Centro de Investigaciones en Óptica. Miremos cómo aconteció esta jornada. En la Universidad Católica de Oriente se llevó a cabo el Centro de Investigaciones en Óptica con los estudiantes de Ingeniería Electrónica. Se contó con la presencia del director de formación académico del Centro de Investigaciones en Óptica, Luis Armando Díaz, quien nos visitó desde México para presentar algunas líneas de investigación relacionadas en el tema de nuevos materiales que contribuyen a la solución de problemas sociales. Sí, pues el día de hoy vinimos a hacer una presentación sobre algunas líneas de investigación que tienen que ver con nuevos materiales que sirven para algunos problemas sociales importantes como son la contaminación del agua, cómo generar nuevas fuentes de energía renovable como es el hidrógeno, nuevas maneras de utilizar la energía solar para producir luz e iluminación durante la noche sin utilizar energía eléctrica. Eso es en lo que se refiere a investigación. No solamente se abordaron temas de investigación, también se nombraron convocatorias para estudiantes que estén interesados en participar en diferentes programas educativos. ¿Qué tipo de ventas? Para ello tienen que acceder a la página del centro que es www.cio.mx y una vez que están en la página, acceden a la sección de dirección de formación académica y ahí ya van a encontrar algunas líneas que se refieren a convocatorias. Y bueno, ahí están las convocatorias para los diferentes programas, les dicen los requisitos académicos que deben de cubrir, casi siempre es un promedio de cuatro para que puedan acceder, pero en ocasiones, dependiendo de la currícula, de si han hecho labor social los estudiantes, se puede bajar un poco hasta 3.7 o 3.5 el promedio. Y buenas cartas de recomendación, desde luego, de sus profesores. Y también algo que es muy importante es una carta de motivos, donde el joven diga por qué le interesaría hacer esa estancia, por qué él considera que le va a ayudar a su país, por qué eso le atrae y le motiva. La participación de los estudiantes de ingeniería y de la academia fue fundamental para fortalecer los procesos académicos que desarrolla la universidad. Hoy estuvimos compartiendo un rato con las personas del CONACYT, del instituto que hace estudios, principalmente en las áreas de óptica de México, quien vino a compartir con nosotros los avances que ellos han tenido y buscar enlaces entre esta universidad y el instituto de ellos para realizar un compartimiento de los conocimientos y generar avances sociables y realmente aplicaciones reales de los estudios que se generan en las dos instituciones. Estos tipos de eventos motivan a los estudiantes a participar en proyectos investigativos que ayudan a solucionar problemas sociales. Con la idea de fortalecer nuestros lazos internacionales, en días pasados se desarrolló el seminario Nuevas Ciencias de la Conducta. En diálogo abierto estuvimos hablando con el doctor Bernardo Kerman y esto nos contó. Muy buenos días, en estos momentos estamos con el doctor Kerman de la Universidad de Flores, Argentina. Actualmente se está realizando un seminario en Nuevas Ciencias de la Conducta. Entonces, démosle la bienvenida entonces al doctor Kerman. Doctor Kerman, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, no sé, entonces comencemos, ¿cuándo llegaron y cómo es esa perspectiva y cómo se han sentido en nuestra región, el Oriente Antioqueño? Bueno, nosotros hemos llegado esta semana, el domingo a la noche, el lunes, y realmente la idea de venir acá es un trabajo que estamos haciendo con la Universidad Católica del Oriente. Es un trabajo recíproco en donde la Universidad Católica del Oriente nos ha visitado, ha venido con sus propios alumnos, con la licenciada Mónica Acosta, y la idea básicamente es un trabajo de colaboración en un programa de internacionalización que tienen las universidades. ¿Ese programa en qué consiste? Consiste en que las universidades puedan, de alguna forma, hacer convenios, ya hay un convenio general, marco, convenios específicos sobre determinados aspectos en común. Por ejemplo, hay áreas que tenemos en común, hay ideologías que tenemos en común, y hay trabajo que podemos llegar a hacer, específicamente vinculado con el área de investigación, con el área de docencia, con el área también de extensión, si quiere le digo más específicamente qué. Listo. Sí, nos gustaría que nos contaras más acerca de eso. Bien, por ejemplo, en lo que es el área de investigación, hay varias investigaciones, dado el interés común sobre lo que es el hostigamiento de pares, el bullying, en donde los equipos de investigación de la UCO y los equipos de investigación de la Universidad de Flores están trabajando. Nosotros ya venimos trabajando con el tema del hostigamiento escolar, ya hemos trabajado con algunos protocolos, tenemos algunos resultados, ahora pensamos trabajar con algunos protocolos colombianos también, y ver y cotejar también las diferencias entre lo que pasa en la población colombiana de la zona de Antioquia y lo que pasa en la población argentina en la zona de Buenos Aires y en la zona de Comahue, donde tenemos una sede. Eso por el lado de la investigación. Por el lado de la docencia, nos interesa que nuestros alumnos mutuamente puedan tener la experiencia de aprender en la universidad amiga. En este caso, los alumnos de la Universidad Católica Oriente vinieron, como les había dicho anteriormente, participaron de nuestras materias, participaron de nuestros seminarios, y hoy nuestros alumnos están participando, bueno, una clase de metodología, están yendo al consultorio psicológico, están haciendo una serie de actividades que habitualmente hacen los alumnos de la UCO. No solo esto, sino tenemos la idea de colaboración en programas, de que haya materias que los alumnos de la UCO puedan hacer en Buenos Aires, si los alumnos de Buenos Aires puedan hacer en la UCO, y posiblemente, si las cosas avanzan, tener una doble titulación, que bueno, eso requiere una serie de trámites, pero si es posible que el alumno de la UCO pueda también titularse en Flores, y el alumno de Flores pueda titularse en la UCO, eso sería muy interesante. Por otro lado, también proyectos en donde hay un doctorado en psicología que tiene la Universidad de Flores, que es un doctorado de alta calidad, que ha sido acreditado por 6 años en Argentina, lo cual es mucho, después se reacredita, y que los alumnos y docentes, los docentes de la UCO que quieren hacer el doctorado lo pueden hacer, y si es posible, que podamos venir a darlo acá. También es una cosa a charlar, a ver las posibilidades reales, y bueno, si se puede gestionar eso también. Correcto, es real. El programa de psicología ha trabajado conjuntamente con la Universidad de Flores en distintos proyectos de investigación, entre esos hay uno acerca del bullying, ¿correcto? Sí, es lo que les decía antes, es un proyecto del bullying que significa hostigamiento de pares, es un hostigamiento que se realiza en forma repetitiva, donde alguno de los chicos de mayor poder genera conductas hostiles en forma repetitiva crónica con otros chicos, o con otro chico especialmente, que pasa a ser el chivo emisario o el punto de ese chico. Así que, y sobre eso hemos hecho un estudio ya en Argentina de prevalencia, cuánto hay de bullying en los colegios, y qué tipo de hostigamiento se encuentra, dónde se produce el hostigamiento. Bueno, eso lo vamos a repetir acá. También hay un estudio que hicimos nosotros acerca de qué creencias tienen los docentes, de por qué se produce el bullying, cómo se previene, cómo se resuelve. Bueno, eso mismo también hacerlo acá en la UCO. Y otros estudios más que vinculando también el hostigamiento con las habilidades sociales que tienen los alumnos, los chicos, los pares, así que sobre cuestionarios también colombianos. Así que es un intercambio también en la investigación, básicamente. Enriquecedor totalmente. También en estos momentos se está realizando el seminario de nuevas conductas de la ciencia. ¿Qué consiste ese seminario? ¿Cómo ha sido la dinámica? ¿Cómo ha percibido usted a los estudiantes también? ¿Cómo ese sentido se ha acogido? Vamos de a poquito. Es un seminario de nuevas ciencias de la conducta. Hay muchas nuevas ciencias, que son las ciencias que se han desarrollado en los últimos 50 años, y específicamente en los últimos 20, 30 años. Hay varias ciencias de la conducta que se accede a modalidades de acción mucho más modernas, más ajustadas a la época, más efectivas para los paradigmas de nuestra época. Y una de ellas es el análisis transaccional. También está la terapia cognitivo-comportamental, la terapia cognitiva-constructivista, la programación neurolingüística, la hipnosis ericksoniana, la terapia multimodal. Bueno, son toda una serie de nuevas ciencias que en este momento están en boga. El mindfulness, el EMDR. Así que dentro de todas esas nuevas ciencias de la conducta, estamos haciendo un seminario de una introducción al análisis transaccional, que es una de ellas, cuyo enfoque básicamente da importancia a no solamente lo que pasa dentro de la persona, sino cómo interactúa la persona con otras, la interinfluencia de las personas entre sí y la interinfluencia de todo el sistema sobre las personas. Correcto. El doctor Kerman, además de ser una eminencia en la psicología, también es un gran músico. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de esa pasión que usted tiene? No soy un gran músico. Me gusta la música, me gusta tocar la guitarra y básicamente la voz a no hay el jazz. Nada más eso. Pero eso es una cosa recreativa que me encanta. Así que me parece que la persona tiene que tener otras cosas aparte del estudio. Correcto. ¿Con qué preguntas se va de acá, de nuestro territorio? Realmente, más que preguntas, sí. Me interesa conocer la ideología de este territorio. Cada lugar tiene su propia identidad. Cada lugar es diferente. No se puede aplicar nuestra propia manera de pensar a la manera de pensar de otra población. Entonces, lo que a nosotros nos interesa para poder hacer un buen intercambio es cómo es la identidad de esta población, cuáles son sus valores, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus hábitos y sobre eso en qué podemos colaborar nosotros y esperar también la colaboración de ustedes, que nos conozcan a nosotros. Hemos llegado al final de Desde Adentro. Los esperamos en una próxima emisión para informarles de todo el acontecer de nuestra alma mater. Les recordamos seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, en arroba uconiano, arroba yo soy uco, o en nuestra página en internet, www.uco.edu.com. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. Universidad Católica de Oriente A la verdad por la fe y la ciencia A la fe y la ciencia Gracias.